La naturaleza premió la región oriental de Cuba. Sitios de exquisito entorno natural invitan a vivir experiencias inolvidables. Así, el campismo popular se apropia una vez más de su esencia y retoma las operaciones para la etapa veraniega 2022. En Granma, las cuatro instalaciones que conforman ese producto turístico se beneficiaron con mejoras constructivas durante el periodo pandémico y ahora están a disposición de los campistas con servicios y ofertas asequibles a la familia cubana. Tenemos una capacidad en habitaciones de 126 habitaciones para 540 capacidades. Disponemos de 57 tiendas de campaña para 290 capacidades. Recuperar lo que no hemos planteado, las tradiciones del campismo, el escalar montaña, la incursión a cuevas, el baño recreativo, la fogata. Para este periodo estival sobresalen iniciativas relacionadas con el 26 de julio, día de la rebeldía nacional y el 13 de agosto, cumpleaños del comandante en jefe. En tanto, el proyecto Naturalmente Joven conforma una atractiva propuesta para el disfrute de la historia y la naturaleza. Iniciaríamos el 23 de julio por el campismo de las coloradas con visitar el sendero del Guafe, las barreras corralinas de Cabo Cruz, el faro Cabo Cruz, el desembarco de Granma y de ahí nos trasladaríamos el próximo fin de semana a los cantiles, después a la cierre, al salto de Jivacoa y últimamente la cerita y culminaríamos el 13 de agosto con una visita a la comandancia de La Plata con este grupo de jóvenes. En Granma hasta la fecha están garantizados los aseguramientos para los más de 40.000 campistas que se prevén visiten las instalaciones. Están asegurados dentro de las posibilidades reales y objetivas que tiene el país, todo lo relacionado con la recreación, el alojamiento, la gastronomía y bueno, nos hemos también abierto a prestar el servicio de pasadilla, aún cuando no se está asegurado en toda su totalidad el transporte para el pasadilla, sí está garantizado para los campistas, los 30 campistas que se deben transportar en cada ciclo, lunes, jueves y jueves, lunes, para todas las instalaciones. Vuelve a reafirmarse el campismo popular como la opción más cercana a la familia cubana para esta etapa veranieva. Susel Domínguez en directo.